Pablo Falero. Ahí entró la favorita, la prueba, cuerpo completo. Cuatro en el otro partidor. La Terasenas. Largaron el premio Marrafín. Segundo turno. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 3, Rose de Rouge. Viene ganando terreno abierta. El 7, Volkova pasa a dominar la carrera abierta. Hacia lo propio, el número 12, Roda Trap. Descontaron los primeros metros de la prueba con el 12, Roda Trap. La cabeza sobre el 7, Volkova. Cerca viene corriendo el 14, ASEAN KISS. Por el lado exterior de la pista avanza en cuarto lugar el número 10, Pajin Express. A su costado interior viene corriendo, ganando terreno el número 5. Gracias, Ruth. Pasaron ya la señal de marcatoria de los 700 metros. 23, 42, los 400 iniciales. Hay lucha intensa en la punta. El 12, Roda Trap. Por dentro el 7, Volkova. Abierta avanza y gana terreno el 14, ASEAN KISS. Recta final. 400 metros para el disco. El 14, ASEAN KISS. Pequeña la ventaja sobre el 7, Volkova. Abierta la competidora número 13, Camin Home. Y se filtra por dentro el número 5. Gracias, Ruth. Enfrentan ya los últimos 250 metros. El 13, Camin Home. Por dentro el número 5. Gracias, Ruth. Descuenta terreno muy fuerte el número 11. Cash de Fan. Faltan ya 100 metros el 13, Camin Home. Pequeña ventaja sobre el 5. Abierta el 11 y el 7. Pocos metros. Domina el 13, Camin Home. Con ventaja sobre el 5. Gracias, Ruth. Tercera el 7, Volkova. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.